Entre todos vamos a ayudar a mejorar esta democracia en la que vivimos, que no es perfecta, en la que hay desidia que se paga con muertes, pero no tenemos la obligación de reconstruir y modificar entre todos para que cada día sea mejor. Para recibir y reclamar todas las seguridades que este pueblo trabajador se merece. Seguridades para vivir, seguridades para viajar, seguridades jurídicas, seguridad para sentirnos amparados siempre y en cada momento por el Estado. Cada día nos levantamos pensando por qué quienes eran los encargados de cuidar de nuestros seres tan amados no cumplieron con su función y nos arrastraron a este dolor eterno. ¿No les alcanzaron los avisos de los usuarios hartos de viajar de una manera infrahumana todos los días? ¿Las denuncias de toda clase desoídas sistemáticamente? ¿Por qué tenemos que vivir con estas ausencias que cada día nos pesan más cuando solo cumpliendo con su función nos hubiesen evitado este dolor? Se nos amontonan las preguntas, una tras otra, día tras día, y hasta hoy sin una sola respuesta. Pero esa necesidad imperiosa de encontrar a los responsables no puede nublarnos el horizonte. ¡Justicia para los muertos y heridos de ONCE! ¡Justicia! ¡Justicia para los muertos y heridos de ONCE! ¡Justicia! ¡Justicia para los heridos y muertos de ONCE! ¡Justicia! ¡Justicia!